Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Y estamos en un ciclo muy interesante de imagen personal. Es muy importante porque nos ayuda en nuestros emprendimientos. Nos ayuda a transmitir una imagen profesional. Por eso está con nosotros hoy Cristín Costa, experta en estos temas. También, por cierto, nos acompaña nuestro consultor en materia petrolera y de energía, el señor Héctor Perozo, el ingeniero Héctor Perozo. Bienvenidos a ambos. Gracias Rafael. Gracias Rafael. Hoy queremos responder varias preguntas que han llegado de nuestro auditorio relativas al tema de la imagen personal y cómo podemos con los elementos que tenemos en nuestros armarios ya utilizarlos adecuadamente. ¿Cuáles deben ser las combinaciones más adecuadas? En el caso de los caballeros, muchos tenemos franelas, franelas tipo polo o franelas deportivas, jeans, shorts, trajes y a veces hacemos una mala combinación de esos elementos. Entonces queremos comenzar por ahí. Y cómo ordenar ese armario de modo que rápidamente también podamos vestirnos, vestirnos adecuadamente. Fíjate, este, si uno lee la ropa como tal, la ropa deportiva es ropa deportiva. O sea, ¿qué es lo lógico? Que tu ropa deportiva la utilices para caminar, para hacer un deporte. No la puedes utilizar. Diferente es cuando estás haciendo deporte y no te toca cambiarte de ropa, que sería lo lógico porque aparte es la parte más higiénica. Cambiarse tu ropa después que sales del gimnasio. No seguir con toda la ropa todo el día porque también es un tema de higiene. Pero si te toca, puedes ir con la misma ropa de ejercicio, te pones una chaqueta deportiva y sales a hacer tus diligencias. La mala combinación es cuando tú pretendes ser una mezcla entre un pantalón de vestir y una camisa deportiva de cualquier equipo que te guste, de fútbol, incluso de marcas muy reconocidas, pero entonces te pones una media de vestir con un zapato de suela. La pregunta por aquí en arroba gerencia para todos si se vale un jean con una camisa del Caracas. Bueno, realmente no. De Navellanes y de Caracas no. Pero bueno, la idea es que vayan las cosas, vayan en correspondencia. Yo te acepto, de verdad, una camisa de tu equipo favorito, pero tipo puesta a propósito. O sea, que tú tienes tu look de franel abajo y te lo pongas como un accesorio, pero no uniformado, porque aparte degrada a tu equipo. Pero mira, lo primero es ordenar el armario, ¿no? Totalmente. Mira, lo ideal es que tengas piezas clásicas, ¿ok? O sea, puede ser un jean. Un jean normalmente, pues, que es una pieza que ya se ha convertido hasta en un vestuario ejecutivo, que sea un color oscuro, que no sea un jean manchado ni de degradé, sino un color sólido. Que puede ser azul marino, que inclusive hay jeans espectaculares que casi que pasan como una ropa de vestir, ¿ok? Puede ser un jean claro, que es como más a media mañana, dependiendo de la hora del día. Y tener colores clásicos con respecto a camisas, que tienes que tener camisas manga cortas y camisas manga largas. Porque las camisas manga largas las puedes convertir en tres cuartos y se ve en un look más relajado. Héctor Peroso, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo quisiera preguntarle a Cristín, ¿cómo haría por lo menos una persona que va todos los días a su trabajo en flujo, corbata? Y, bueno, porque evidentemente tiene que, ese es su target de empresa. Y estar cómodo, o sea, para que esté cómodo, ¿qué tú recomiendas al ejecutivo de hoy? Fíjate que las grandes marcas han pensado en eso. Antes los flujos, o los sacos, eran muy duros, allá va con los materiales, más que con el estilo. Cuando tú utilizas una camisa de algodón, ¿ok? Que tiene muy poco poliéster, sino que es más bien materiales nobles, puros, la ropa es más cómoda, transpiras más cómodo, es una camisa que aunque se arrugue se va a ver bonita, y en eso va más con los materiales que con el estilo. Un saco, hay sacos muy ligeros, que no te dan calor, y que te puedes mover con comodidad. Yo creo que el tema de la ropa, sobre todo a nivel de hombres, en nivel de comodidad, va más con los materiales que con el estilo, con el corte de la chaqueta. Que sea una chaqueta ligera, que sea una chaqueta que tú te puedas, que incluso se arruga y se ve más bonita, y vas cómodo, y se adapta al día. Diferente, ¿qué es lo que te molesta de un traje? Una corbata apretada, realmente lo que te incomoda cuando tú te vistes, es lo incómoda que tengas, o sea, la pelea que tengas con la ropa. Mira, hay algo que también ayuda muchísimo, yo a veces tengo que usar traje, y si estoy apurado, a veces prefiero colocarme un traje, porque es más rápido para elegir y resolver, que buscar piezas individuales para combinar. Entonces, a veces el traje, en el caso particular mío, me ayuda a resolver rápidamente y salir a la calle como traje. Es que todo depende de para qué lo utilices, porque, por ejemplo, en tu caso, tienes que estar en reuniones, tienes que estar en un programa de radio, pero de repente tienes que ver un cliente. Entonces, ese es tu uniforme. ¿Y cuál es la ventaja de los uniformes? Los uniformes te abaratan tu escaparate, tu armario. Este, utilizas menos tu ropa de diario, o sea, que ahorras con respecto a tu ropa normal, y aparte, es cómoda, es rápido, y a veces esa comodidad y esa rapidez significa más dinero ahorrado. Así es. Bueno, y la idea, efectivamente, es que logremos, tengamos economías y logremos un alto impacto. Eso es aplicar la gerencia. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la herencia en tu vida productiva para ser más feliz. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!